¿Te imaginas no haber visto nunca Los Santos Inocentes? Dios mío. ¿O que Moncho Armendariz nunca hubiera podido rodar taseo? Contesta. ¿Has pensado en cómo sería el cine sin la ley, Miró? ¿Lo dice en serio o en broma? Descubre las películas que marcaron un antes y un después en el cine español. Eso cuenta cero a los académicos. Los sábados a las 10. Especial Ley Miró en 8 Madrid.